Comprendo que es tarde ya, hasta mañana El tiempo ya se terminó y nos tenemos que despedir Las horas se me hacen cortas, no es suficiente para mí Quisiera controlar el tiempo, para tenerte más junto a mí No puedo a nadie más engañar, cuanto te quiero Sin ti mi vida no seré igual, a cada instante pienso en ti Te pido que nunca cambies, me gustas por ser así Procuras bien cada detalle, para hacerme más feliz No puedo callar y lo más, te quiero y esa es la verdad Te necesito de tus besos, a cada momento y no lo puedo evitar No puedo callar y lo más, te quiero y esa es la verdad Tu nombre es parte de mis sueños, tus ojos al verlos me hacen suspirar No puedo callar y lo más, te quiero cada día más Sabes, y cada día que pasa, siento que más y más te estoy queriendo No puedo callar y lo más, te quiero y esa es la verdad Te necesito de tus besos, a cada momento y no lo puedo evitar No puedo callar y lo más, te quiero y esa es la verdad Tu nombre es parte de mis sueños, tus ojos al verlos me hacen suspirar No puedo callar y lo más, te quiero cada día más No puedo callar y lo más, te quiero y esa verdad